¡Hola amigos de Ultra Televisión! Yo soy Ibarra y de este lado estoy con... Aranta Y de este lado... Pao Y somos parte de Escuadrón... ¡Ultra! Oye, nos venimos aquí, aquí al centro de Aguascalientes a hacer qué? Claro que sí, nosotros nos venimos a recolectar latas para nuestros amigos Pro Animal Así es, ¿y qué causa vamos a apoyar? Para que les hagan un hospital a todos los animales preciosísimos que hay aquí en nuestra ciudad Así es, no compra, hay que adoptar aquí con nuestros amigos Pro Animal Y vamos a ver esta cápsula ya, vámonos ¡Vámonos! ¿Vámonos, lista? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Agustín Ponce Agustín, yo la recomiendo, pero bueno, me va a perdonar Quería pedirle un superfavorzote, a ver si me pudiera regalar su botella de refresco Es para una buena causa, mira, aquí se la va así en su vasito y me regala su botella, ¿qué? Bueno, sí, está bien Es para ayudar a mis amigos de Pro Animal, para una buena causa ¿Me la regalas? Sí, cómo no Claro, claro, ya le sacaste todo el gas, amigo, pero bueno Es una ayuda Claro, qué bueno que haya personas como tú aquí en Agustín Ah, no ¿Quieres mandarle algún saludo a alguien? No, pues ahora sí que a toda la familia Campos y la familia Ríos Entonces le vacío el agua aquí a este vaso, excelente, mire, fui mesero antes, ¿eh? Antes de ser conductor fui mesero, ¿quiere ver mi habilidad? Mira, vea Ahí está, ¿con hielos o sin hielo? Y yo le iba a poner dos hielos Bueno, muchísimas gracias señora, ¿un saludo qué quiere hacer? Para mi familia de Zacatecas Así es, saludos Zacatecas desde aquí, Aguascalientes, vámonos Canto fondo, fondo, fondo Ah, bueno Es para ayudar a nuestros amigos de Pro Animal, para que hagan un hospital, entonces es una buena causa Yo sé que ustedes tienen un corazónzote enorme y me la regalaron Lo de menos ¿Gusta mandar algún saludo? No, pues no más, para todos y que sigamos bien aquí Bueno, entonces ya me va a regalar su lata, ¿verdad? ¿Gusta mandar algún saludo o invitar a la gente a que junte pues más latas? Sí, que cooperen todos y que ayuden Muchas gracias Claro, todos apoyan esta causa Regalar su lata Muy bien, mira, si quieres pásame tu refresco para vaciértelo Yo también fui mesera en mi otra vida No es cierto Bueno, invito a todas las personas a que colaboren con esta causa Entregando sus latas de coca Claro que sí O cualquier refresco Claro, muchas gracias, ¿ya te acabaste tu refresco? No, pues ya, mata, ¿no? Muchas gracias amigo Así es, pues nosotros ya terminamos Solo por el día de hoy Porque la recolecta, chavos Sigue en pie Así que si usted quiere seguir apoyando con esta causa Puede ir a las instalaciones de Ultra Televisión Que está en contra esquina de galerías Pau, ¿cómo te la pasaste? Pues la verdad, súper padrísimo Y pues no me queda más que invitar a la gente A que se ponga las pilas Y que junte un buen de latas Para ayudar a nuestros amigos de Pro Animal Claro que sí No está de más ayudar ¿Tú, Barra, cómo te la pasaste? Mira, como dice mi compañera Muy a gusto Sobre todo muy feliz ¿Por qué? Porque apoyamos a esta empresa A esta comunidad de Pro Animal Claro que sí Pues bueno, yo fui Aranza Yo soy Pau Yo soy Barra Y recuerden vivir la vida Ultra ¡Gracias!